Hola, vamos a continuar nuestra recorrida por los compartimientos intracelulares. Para poder continuar, primero queremos decir dos palabras acerca de este concepto que es muy importante. Supongamos que nosotros en la célula tenemos que trasladar este material desde este sitio hasta este otro sitio. Ahora, cuando este cambio de lugar, cuando este cambio de localización implica que vamos a atravesar un límite de este compartimiento, vamos a atravesar una membrana, esto es un compartimiento limitado por membrana, entonces decimos que este material está sufriendo una traslocación. Este material para ir desde aquí hasta aquí debe traslocar, debe cambiar, debe atravesar la membrana. Ahora, supongamos que yo tengo este material que está en este organelo limitado por membrana y tiene que irse hasta este otro para continuar su procesamiento, que también está limitado por membrana. Tiene que ir desde A hacia B. De acuerdo a lo que veníamos diciendo, podríamos creer que este material va a atravesar esta membrana, salir al sitio sol y luego volver a atravesar una segunda membrana para pasar desde A hasta B. Sin embargo, no es eso lo que viene, sino que en realidad no hay aquí un fenómeno de traslocación. En realidad, A, el compartimiento A, lo que hace es emitir un pequeño paquete de material rodeado por membrana, una vesícula, que así se llama vesícula de transporte, que va a contener el material que debe ser transportado. Y esa vesícula rodeada por membrana se va a desplazar por el sitio sol y se va a fusionar con la membrana del organelo blanco y va a llevar entonces allí, a este otro organelo, el material que fue transportado. Quiere decir que en realidad esta partícula o esta molécula no atravesó nunca membrana que limite compartimientos. Porque siempre estuvo rodeada, englobada, en un compartimiento limitado por membrana. Lo que ocurre es que hay un transporte vesicular. En ese caso decimos que A y B son compartimientos equivalentes desde el punto de vista topológico y para ir de uno al otro no precisamos traslocación. Las proteínas son sintetizadas allí donde se encuentran los ribosomas. Y los ribosomas en la célula se encuentran todos en el citosono. No hay ribosomas en otro sitio. Quiere decir que las proteínas todas comienzan, al menos comienzan su síntesis y elongación de la cadena peptídica, o los ribosomas, en el citosono, en ese compartimiento. Ya vimos qué pasa con las que van al núcleo. Son totalmente sintetizadas en el citosol y luego son transportadas por los poros nucleares. Lo vimos en otro video. Las que van a las mitocondrias o a los peroxisomas y en las células vegetales a los cloroplastos son sintetizadas totalmente en el citosol y luego que culmina el proceso de traducción son entonces traslocadas a estos organelos. Es decir, que van a atravesar la membrana para ir a su localización. Se trata de un caso de traslocación que ocurre después que la proteína fue traducida. O sea que es una traslocación post-traducional. En cambio, las proteínas que vienen al retículo endoplasmico y que van a ir al aparato de Volgi, a los lisosomas, al exterior celular, a las vesículas secretorias, esas van a ser traslocadas al interior del retículo, pero en el momento que comienza la síntesis se inicia en el citosol y cuando comienza a aparecer el péptido naciente ya se produce la traslocación y la proteína se va traslocando a medida que va siendo traducida. De esta manera hablamos de un fenómeno de traslocación co-traducional que quiere decir que se realiza a la vez, al mismo tiempo. Nos vamos a referir en forma muy breve a los principales conceptos de este fenómeno hoy, ahora de la traslocación co-traducional. Ustedes podrán estudiar todos los otros detalles en los textos. ¿Qué proteínas son traslocadas de esta manera? Bueno, miren, en realidad los destinos que van a sufrir las proteínas dependen de su propia secuencia. Es decir, la propia secuencia, los propios motivos estructurales de la proteína son como etiquetas que poseen en su propia estructura que determinan su destino, determinan hacia dónde van a llegar y cuál va a ser su destino. Entonces, por ejemplo, las proteínas que en su sector aminoácido tienen esta secuencia de unos 20 aminoácidos, son proteínas que van a ser importadas, es decir, que van a ser traslocadas al retículo endocrático. Si tienen esta secuencia al inicio, van a ir al retículo y van a sufrir un fenómeno de traslocación co-traducional. Si no la tienen, no. Y veremos más adelante, que ustedes verán también, que en el texto, que hay otras secuencias que determinan otro destino. Por ejemplo, veíamos en otro video que hay proteínas que tienen esta secuencia estructural, que es una secuencia que determina que sea una vez que han sido traducidas, llevadas al núcleo. Pero ahora nos estábamos ocupando de esta secuencia amino-terminal de importación al retículo. Vean, este es el citosol. Aquí en el citosol encontramos subunidades ribosomales mayores y menores, todas sueltas, disociadas. No existen los ribosomas libres. Existen las subunidades ribosomales, mayores y menores libres. Los ribosomas como tal, con una subunidad mayor y otra menor, solo se forman cuando están leyendo un mensaje. Bueno, este pool de subunidades mayores y menores se asocia con un mensajero, va leyendo ese mensajero, y a medida que va leyendo el mensajero vemos la emergencia, aquí en verde, de esta colita, que es el péptido naciente. Primero el que va a salir es el extremo amino-terminal y la cadena se va elongando. Luego, esta proteína podrá ser liberada en el citosol. Podría ser una proteína que va al núcleo. Podría ser una proteína del citoesqueleto que se va a quedar acá. Podría ser una proteína de una mitocondria que va a ser traslocada post-traducionalmente, es decir, después que se acabó este fenómeno. Pero vean ustedes, si cuando comienza a emerger esta colita del péptido naciente, tiene esta secuencia de unos 20 aminoácidos, esa secuencia hace que la proteína se dirija al retículo endoplásmico. el ribosoma se va a quedar adherido a la superficie citosólica de la membrana del retículo y ese péptido naciente va a seguir elongándose y va a seguir creciendo pero hacia el interior de la luz. Entonces va a sufrir un fenómeno de traslocación porque vean que está atravesando la membrana co-traducional porque está traslocándose a medida que el péptido crece y se alarga. ¿Cómo ocurre este fenómeno de traslocación co-traducional al retículo? Bueno, el péptido este naciente cuando tiene la secuencia señal amino-terminal, esa secuencia es reconocida por una partícula que está en el citosol que reconoce la señal y se llama partícula de reconocimiento de la señal. La partícula de reconocimiento de señal es reconocida por un receptor ubicado en la membrana del retículo endoplásmico que se llama receptor de la partícula de reconocimiento de la señal. y este receptor está asociado a un canal de traslocación, a un canal traslocador que está también en la membrana del retículo. Entonces, cuando este complejo queda en proximidad del traslocador, se va a producir el crecimiento de traslocación de la proteína. Se va a separar el receptor, los componentes se van a reciclar y se van a utilizar varias veces. Vean que entonces este ribosoma está unido, adherido a la superficie citosónica de la membrana del retículo solamente cuando está en este proceso de traducción y a su vez traslocación de una proteína. Luego se separa. En la secuencia peptídica que se va traduciendo puede haber diferentes señales que van indicando diferentes dinámicas en este proceso. Pero, primero, tenemos una secuencia señal inicial que va a hacer que la proteína se trasloque al interior de la luz del retículo. O puede quedar a este nivel, entonces vamos a tener después una proteína transmembrana y no luminal. todas las señales, este péptido señal son cortados, son livados por peptidasa que se encuentra en el retículo que se llama peptidasa en la señal. De modo que la proteína madura va a carecer de esa peptidasa, de ese segmento inicial de unos 20 aminoácidos, de esa señal de traslocación. pero puede haber otras señales a lo largo de la cadena. Por ejemplo, puede haber señales de stop en la transferencia a través de la membrana. Entonces, cuando el péptido esté creciendo, esto va a dar lugar a diferentes conformaciones y si ustedes ven en el libro van a ir viendo cómo la diferente ubicación de estas señales determina que las proteínas puedan pasar una o más veces a través de la membrana o puedan pasar totalmente y quedar en la luz. ¿Qué tan importantes son estas señales? ¿Y qué tan importantes desde el punto de vista de marcar el destino de una proteína? Y bueno, ¿son necesarias? ¿son suficientes? Miren, esto representa una célula en la cual representamos dos proteínas. Una proteína que está en el citosome una proteína citosómica de naturaleza citosómica y otra proteína que está en la luz del retículo. Esta proteína va a ir allí porque su secuencia empieza por una secuencia señal de traslocación. Muy bien, supongamos que nosotros hacemos una maniobra molecular a nivel de los genes de estas células y hacemos que este segmento mejor dicho el mensajero el trozo de mensajero que codifica esto se lo ponemos a este gen al gen que codifica la proteína del citosome y a este se lo sacamos. bueno, en ese caso esta proteína si ahora guarda la secuencia señal va a venir a parar el retículo y la otra que la perdió va a ser totalmente sintetizada en el citosoledad y de hecho esto no es sonoteórico sino que esto es resultado de experimentos diversos que han permitido conocer todo esto y bueno sabemos que funciona así. La secuencia señal es realmente definitoria de ese retículo endoplásmico rugoso en general está formado por cisternas planas miren si ustedes ven esto la presencia en la membrana de canales de traslocación receptores en gran cantidad hace que estas membranas sean muy ricas en proteína y esta riqueza en proteína las torna algo más rígidas y menos deformables por lo cual tienden a adoptar estas formas planas denominadas cisternas se ven además como puntitos densos a un lado y otro los ribosomas adheridos algunas células tienen gran cantidad de cisternas estas células que tienen tanto retículo endoplásmico rugoso seguramente cuando las vemos al microscopio óptico y las coloreamos utilizando colorantes básicos esos colorantes básicos se fijan enormemente a estas estructuras con uniones salinas y van a colorear decimos que estos elementos vistos al microscopio óptico suelen ser vasos tienen tanta riqueza en ácido que van a captar colorantes básicos muchas muchas veces el retículo endoplásmico la luz del retículo fabrica tanta proteína en este tipo celular algún tipo celular que las cisternas del retículo se empiezan a dilatar y a llenarse de contenido antes de que pueda ser llevado a otros organelos en la vía biosintética y comenzamos a ver estas dilataciones en las cisternas del retículo miren aquí que dilatadas que están quería mostrarles como estas cisternas del retículo endoplásmico rugoso son bien distintas al aspecto que tiene el retículo endoplásmico liso que es este que se ve aquí y que la membrana parece mucho más flexible y forman por lo general túbulos y tienen un aspecto túbulo vesicular la flecha muestra como hay una continuidad en la luz de ambos organelos pero sin duda la membrana de uno y la membrana del otro tienen diferentes componentes otra imagen que nos muestra retículo endoplásmico liso es nuevamente rico en este tipo celular estos organelos que se ven en muchas fotos que tienen dos membranas y la membrana interna presenta estas imaginaciones llamadas cristas o mitocontas más retículo endoplásmico liso enormemente abundante en el tipo celular que se ven la mitocondria y vamos a dejar por aquí este video y continuamos la recorrida por los compartimientos intracelulares y en otro próximo chau 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 chau